Queridos amigos de la Feria del Libro de Benalmádena, soy Francisco Quintero, me han pedido que os recomiende un libro y que participen en vuestras actividades y yo estoy encantado, ya sabéis, soy escritor y todo lo que tenga que ver con la literatura para mí es un premio que me invité, así que muchísimas gracias. Yo me voy a permitir el lujo de recomendaros Desafiando el Olvido de Miguel Fernández, que está editado por Roca Editorial, es un libro cuyo protagonista es Baldo de los Ríos, es una biografía, relato, novela, ensayo, encontramos aquí muchos factores muy importantes de la cultura musical del siglo XX, es una novela, es un libro muy recomendable para que entendamos todo lo que tiene que ver con nuestra literatura en el siglo XX. Os recomiendo encarecidamente Desafiando al Olvido, porque nos vamos a reconocer en ese olvido, va a ser memoria, nuestra memoria muy reciente y seguro que os va a interesar muchísimo. Muchas gracias.